Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal y estamos con Rainbow Six Edge Diario del desarrollador, actualización de la función de repetición de partida Como ya se dijo hace un tiempo, de hecho con el año 5 nos dijeron que tendríamos un modo repetición en Rainbow Six Edge este año Si os digo la verdad no sabría deciros cuando dijeron que lo tendríamos, pero aquí han dicho que lo tendríamos a partir de mitad de año Es decir que a partir de la tercera temporada como mínimo, o en este caso a partir de la segunda, pero tampoco lo voy a ver yo muy viable Porque en este caso dicen, bueno vamos a leerlo y ahora lo veremos, al inicio del año 5 anunciamos la nueva función de repetición partida Un poco extraña la traducción, pero tengo que decir que la traducción es así, han traducido tal cual así en España Pero bueno, la nueva función de repetición de partidas para Rainbow Six Edge Aunque en principio estaba programada para la primera mitad del año, es decir para la temporada 2 etc Las circunstancias nos han obligado a posponer nuestros planes respecto a esta función, lo dicho Que se pospone hasta saber cuándo La función de repetición de partida requiere un gran desarrollo técnico Pero esperamos ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros jugadores cuando esté lista para su lanzamiento A pesar del aplazamiento nos gustaría adelantaros algunos detalles Son bastante escuetos y escasos estos detalles, pero bueno, al menos una pequeña pincelada de lo que podría venir Dice, la repetición de partidas es un sistema que graba de forma automática las últimas 10 partidas que ha jugado Y aquí nos dejan un gráfico con lo que podríamos encontrarnos para ver esas repeticiones Por ejemplo, podríamos incluso ver las partidas personalizadas, el modo recién llegado Partidas rápidas, ranke, zoom ranke, es decir, podríamos de todo exceptuando según estoy viendo Cazatorista, Cazatorista diría que no se puede... no, no, que no se puede grabar según parece Al menos con las pruebas para decirlo delante, ¿vale? En este caso no vemos que la cazatorista esté por aquí Si os dais cuenta hay ejemplos de todos los modos de juego exceptuando un modo terrorista, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que pone por aquí que las repeticiones serán automáticamente grabadas y guardadas localmente Es decir, que tendremos que guardarlas nosotros ocupando un espacio de nuestro PC, de nuestra consola En mi caso no hay problema, ¿vale? Porque tengo bastante espacio tal y cual De hecho tengo muchísimos discos duros para este tipo de cosas y todo eso Y no sería un gran problema, pero de momento eso me parece un poco castaño, sinceramente Porque alguien con un PC así normalito, que tenga no demasiado espacio grabar partidas Tengo que decir que, ostias, mínimo cuántos gigas van a ser cada partida, ¿vale? Si solo yo, por ejemplo, grabar una partida me cuesta a lo mejor 3 gigas, una partida de 30-40 minutos Imagínate una partida en la que grabas todos los puntos de vista de todo el mundo O sea, en plan, ¿cuánto será? No sé, estoy diciendo un poco a voleo No estoy demasiado puesto en el tema este de programación, de cuánto podría ser, sinceramente Pero bueno, con ella podrás volver a ver completas tus partidas grabadas Tanto en vista de primera persona como desde puntos de vista superiores En la vista de cualquier jugador y desde cualquier ángulo A esto me refiero, ¿vale? En plan, ¿cuánto pesará cada partida? ¿Vale? En plan, uff, igual es un poco petada para algunos PC, también te digo, ¿eh? Con la función de repetición de partida Nuestro objetivo es dar a los jugadores una herramienta interactiva Que cubra una perspectiva completa de sus últimas 10 partidas Esto tengo que decir que va a ser algo bastante bueno Porque así la gente va a poder ver qué pasó exactamente ahí Cuando tú dices, oye, es que no me has cubierto Sí, sí, estaba cubriendo, no sé, no sé cuándo Dices, bueno, no pasa nada, vamos a ver luego de repetición Se puede ver completamente que estabas mirando tú, que estabas mirando yo Es decir, podemos ver incluso los errores nuestros Errores de los enemigos por el cual nosotros hemos podido acceder a esa zona, etc Tengo que decir que va a ser un gran punto esto de las repeticiones, ¿vale? Tengo que decir que va a ser bastante bueno Dice, a través de la pestaña verde del menú principal Podrás ver tus repeticiones accediendo al lugar donde se han guardado tus últimas 10 partidas Cuando estés en la repetición, puedes usar las herramientas del modo espectador Para revivir tus partidas más críticas Examinar a fondo tus fallos y analizar tu estrategia para subir tu nivel de juego Lo he dicho, está bastante bien porque en este caso podríamos hacer justo eso Voy a bajar un poco el volumen a esto Pues tampoco creo que pase demasiado, sinceramente De hecho vamos a ponerlo en grande Vale, como veis aquí podríamos, pues eso es, elegir partidas Aquí según parece, ¿vale? Pues te metes directamente a la partida que has jugado Para ver que tal ha ido todo esto Lo he dicho, esto en la astronomía está en alfa, ¿vale? Como estamos viendo justo por aquí abajo a la derecha No sé si lo estáis viendo Sí Está en alfa, así que igual algo que veáis aquí puede cambiar en un futuro, ¿vale? Vale, vemos incluso la fase de elección Cuando han cambiado cositas ¿Vale? ¿Sabéis lo único que me gusta de todo esto? Que este modo espectador, ¿en qué sentido? Me gustaría que fuera de forma libre ¿Vale? Por ejemplo, que lo pudieras poner tanto en primera persona Como en tercera, que es el modo espectador tal y cual Como en modo libre Es decir, que si yo quiero grabar una cinemática Viendo desde un punto bajo como tú vienes hacia mí ¿Vale? O dos personas se van a enfrentar cuerpo a cuerpo Bueno, cuerpo a cuerpo, blanco para pegarse dos Y tal y cual Me gustaría hacer un pequeño planito, ¿vale? Para así, hostias Modo de repetición, condiciones ¿Vale? Que molaría, también te digo Pero bueno Otra cosa Me gustaría que el HUD Es decir, el HUD Que toda la pantalla se viese sin nada ¿Vale? Como un modo realista Empersonalizada Pues igual, pero aquí, ¿vale? Para así más de lo mismo Poder hacer miniaturas chulas, etc ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí está más o menos ¿Por qué? Porque se ve todo el tema de la brújula Los nombres Esto tapa muchísimo la visión Aunque en este caso Si es para simplemente Para una repetición y tal Mola bastante, ¿vale? Como veis, aquí vemos todo Veríamos todo Como está Mira, estamos incluso viendo Las balas que tiene la gente Los refuerzos Todo Vale, está bastante bien Acaba de gastar una Aquí vemos el KD Este supongo que es el nivel que tiene ¿88? Bueno, son todos niveles de 88 Pero puede ser porque sea Todo programado, etc Vale, mira Vemos por aquí todos los detalles Está bastante guay Tengo que decir que está bastante guay Vemos aquí la vista de los drones De los atacantes ¿Qué va haciendo cada uno? Etc Además van todos remarcados Sí, es un modo espectador De otra manera ¿Por dónde vamos? De esto no lo veo Vale, vamos a acabar ya Vale, pues mola bastante La verdad mola bastante Eso sí, no han querido meter un enfrentamiento Por lo que pueda pasar O sea, de momento lo tienen bastante verde Y puede que se lagueas incluso ¿Vale? Por eso igual no han querido ¿Ves? No han querido mostrar ahí un PvP ahí a tope La verdad Pero bueno Más tarde Más tarde nos gustaría agregar Aún más funciones a la jugabilidad Como almacenar juegos En el serie 2 de juegos En el guarder localmente Es decir Que esto fuese Bueno, que lo hicieran ellos Y una función para compartir Para que puedas ver repeticiones Con tus amigos Esto la verdad es que me molaría bastante Porque de hecho En cuanto he visto esto He dicho Ya tengo una nueva serie para el canal Y es la de Viendo partidas de suscriptores ¿Vale? Y podría decir Pues mira Incluso ya no viendo partidas de suscriptores Sino analizando partidas de suscriptores Y diciendo Pues mira Has cometido este error O esto lo has hecho muy bien por esto ¿Por qué? Porque yo podría ver tu partida al completo Tanto desde tu vista Como desde tu compañero Podría ver absolutamente todo ¿Vale? Si es que soy Una lluvia de idea compañeros O sea Me deja aquí algo Y ya te saco 3 series Si hace falta Así que de hecho Para cuando salga todo esto Recordadme esa serie ¿Vale? Recordadme la serie de analizando Jugadas de suscriptores Porque en este caso Podré ver absolutamente todo Darle para adelante Darle para atrás En tu vista La del jugador enemigo Todas ¿Vale? Caramelo Este tío es hacker Pues no pasa nada Me pasa el modo repetición Yo podré ver en este caso Si ese tío es hacker Simplemente ha tenido suerte Y etc ¿Vale? Porque se puede ver absolutamente todo Tenemos previsto lanzar Una versión inicial En el servidor de pruebas de PC Para probarlas Antes del lanzamiento oficial Así que no pierdas de vista Las notas de las actualizaciones De servidor de prueba Bla 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 En fin Dicen que esto lo van a meter en el TDS En este caso para PC Y no han dicho cuándo ¿Vale? Si que es cierto que dicen de meterlo Antes de que salga el juego oficialmente O al menos esta segunda temporada oficialmente Pero bueno A saber Aún así Bueno vamos a ver que tal Y mi gente Lo dicho Espero que os guste muchísimo Este modo de repetición A mi la verdad es que me gusta Aunque me gustaría que agregase más cositas Aunque están en alfa en este sentido ¿Vale? No vamos a pedir peras al olmo Porque de momento no está acabado ¿Vale? Es así ¿Vale? Sin nada Espero que os haya gustado este videito Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto De este modo de repetición Si os gusta Si no os gusta El tema de que no os guste No entendería por qué La verdad Si no te gusta Pues no lo pongas O no lo pruebas Mejor dicho ¿Vale? Aún así Si no te gusta Dime por qué no te gusta ¿Vale? Me gusta A mi Si Pero Hay cosas que cambiar Hay cosas Bueno que cambiar Hay cosas en este caso Que poner Como por ejemplo Que puedas mover la cámara libremente ¿Vale? Por todo el mapa Todos los ángulos Todo todo Porque aquí he dicho Que puedes moverte Desde cualquier ángulo Pero desde cualquier ángulo ¿En qué sentido? Porque en el modo espectador Puedes moverte en cualquier ángulo Entre comillas Porque vas por capas ¿Vale? No puedes moverte Por donde te dé la gana Por el mapa ¿Vale? Tienes que ir Así Y siempre desde arriba Una vista en tercera persona Desde arriba Una vista cenital No sé No me gusta demasiado Esa vista En modo espectador ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho mi gente Espero que os haya gustado Este videito Bastante corto No se monetiza Pero bueno No preocuparse Un placer Un buen servicio En un siguiente video Adiós Adiós Gracias por ver el video.